buenos días compañeros amigos colegas mecánicos de domingo y uno que otro colado quién es el colado visitas el colado él es el colado estamos ahorita con los virlos de un aveo aveo que juanelo aveo 2006 creo cuál es el problema cuál fue el problema de este aveo pues el problema fueron los virlos que se dañaron y los tuvimos que cambiar el problema que presentó esto el problema que teníamos era que la masa aquí esta cosa esta cosa no los podemos poner porque estaban muy muy largos los virlos así que lo que hicimos fue primero rebajar de a los virlos aquí se ve el rebaje que se hizo también se le hizo un rebaje aquí al cuerpo se pueden cambiar pero quitar la masa maestría bueno se podían cambiar como dice aquí el wash and wear quitando la masa pero eso ocasiona que hubiéramos tenido que quitar el valero y a lo mejor hasta tener que cambiar el valero y si otra vez nos volvía a fallar lo de los virlos teníamos que otra vez volver a quitar la masa otra vez quitar valero y otra vez a lo mejor se dañaba para evitar eso fue que le hicimos ese pequeño rezaque cierto juanelo es correcto bueno pues eso es con lo que estamos ahorita quitamos todo todo lo de la masa aquí lo tenemos y pues ya va ya nada más es cuestión ahorita de de instalarlos algún otro comentario juanelo algún otro comentario bichito no bichito no tiene comentarios bueno entonces ahora vamos a poner los virlos y pues ya tenemos cambiado torqueado y arreglado ya los virlos que se nos habían dañado nada más se nos habían dañado dos y uno también ya estaba algo tocado sólo uno en el que estaba bueno pero de una vez ya ya cambiamos los cuatro van los cuatro virlos nuevos y sus tuercas nuevas así que para este para este carrito fue todo así que hasta aquí vamos a llegar este vídeo de virlos ya después seguimos con los demás que tenemos en el en el taller hasta la próxima